Ustedes saben que desde hace ya varios días se viene hablando de la moratoria previsional que justamente es para aquellos que no cumplen con los años de aporte si quieren iniciar su trámite jubilatorio. Y el jefe comunal del departamento Guaymallén ha decidido colaborar con aquellas personas que se quieren sumar a este programa. Después de esta nueva moratoria que se hace hoy para el sistema jubilatorio, la decisión del municipio, conversando con Nacer, viendo las posibilidades que tiene mucha gente de no poder acceder a este beneficio por no contar con 700 pesos o a veces menos para poder pagar la primera cuota que es de contado porque después se descuenta en 60 meses hasta completar lo que más o menos son unos 43.000 pesos lo que habría que pagar si fuera de contado para acceder a la jubilación. El municipio lo que decidió es justamente a nuestros abuelos, abuelas que son de Guaymallén y que tienen que tener dos años de residencia, poderlos ayudar a que accedan a ese beneficio que es justamente la jubilación. Acá en Guaymallén, por lo que la estadística que nos ha pasado a ANSES, estamos en 8.000. De ahí hay que ver cuántos pueden pagar, cuántos no. Bueno, eso es justamente, se va a ir trabajando con ANSES y con la Dirección de Desarrollo Social del municipio, con encuestas socioeconómicas y demás, para ver la realidad. Y de acuerdo a eso se accede al subsidio de 700 pesos para que directamente el municipio no se lo haga ellos, sino que los paga directamente ANSES. Los requisitos son simplemente tener 60 años o 65, 60 años las mujeres, 65 los varones, presentarse a la oficina ANSES, se saca un turno, de ahí se hace todo lo que es el tema de los trámites que hace bien ANSES. Algunos lo van a poder también trabajar con desarrollo hacia el nuestro. y la idea es, aparte de esos mínimos requisitos, bueno, tienen que demostrar los dos años de residencia, por supuesto, en el departamento de Guaymallén.